A medida que los ricos se vuelven más ricos, sus mansiones son cada vez más grandes. Hoy veremos una casa que vale más de 2 mil millones de dólares. Veremos una propiedad del tamaño de un país pequeño. Aquí están las 15 mansiones más grandes del mundo. Propiedad número 15. Bidmore Estate. Construida entre 1889 y 1895 para George Washington, Van Der Beek II, cuya familia hizo su fortuna a través de varios de negocios de transporte como ferrocarriles y barcos de vapor, el estado de Bidmore es actualmente la casa privada más grande de los Estados Unidos. Está en Asheville, Carolina del Norte y está rodeada por 125 mil acres de tierra, pero es el edificio de 179 mil pies cuadrados lo más impresionante. Hay más de 4 acres de espacio total en 250 habitaciones, 35 dormitorios, 43 baños, 3 cocinas e innumerables características del diseño del siglo XIX, incluido su elevador rotis, relojes controlados centralmente y su sistema de campana para llamar. Hay 65 lujosas chimeneas en todas las habitaciones y la atracción central es el salón de antigüedades que mide 42 por 72 pies. Tiene un increíble techo abovedado de cañón de 70 pies de alto, como una mesa con capacidad para 64 invitados y en un extremo hay un órgano de tubos Skinner original de 1916, que también cuenta con un ala de soltero, con una sala para fumadores y una sala de armas, una enorme piscina de 70 mil galones en el sótano junto a una bolera y un gimnasio. Este es realmente un edificio espectacular y es tan grande que requiere su propio ferrocarril dedicado, además de una fábrica de ladrillos en el lugar para proporcionar los materiales necesarios para la construcción. Se desconoce el valor actual del Bitmore Estate, pero lo más probable es que sea miles de millones de dólares gracias a su gran tamaño e importancia histórica. Propiedad número 14, 924 Belair Road. Si tienes dinero para gastar y quieres vivir en la casa más moderna y lujosa del mundo, 924 Belair es el lugar de tus sueños. Inicialmente estaba en el mercado por la friolera de 250 millones de dólares, pero finalmente se vendió a fines de 2019 por 94 millones de dólares a un comprador desconocido, que aseguró 58 millones por una hipoteca en dólares para completar la compra. Definitivamente fue dinero bien gastado. Sin embargo, debido a que esa mansión viene con todo lo que se puede desear, la residencia de 38 mil pies cuadrados tiene 17 mil pies cuadrados dedicados al entretenimiento y cuenta con 10 suites VIP para invitados, 21 baños, 3 cocinas gourmet, 5 bares, un estudio de masajes y bienestar, un gimnasio y una piscina infinita con fondo de cristal de 85 pies. Si eso no es suficiente, también hay un teatro de 40 asientos, una bolera, un garaje para automóviles, 100 instalaciones de arte, un teatro emergente al aire libre, dos bodegas e incluso una pared de dulces. Para colmo, la mansión también tiene un helicóptero que no funciona y que se usó en el programa de televisión Airwolf. Para garantizar que el lugar sea único en su tipo, acertadamente llamado multimillonario, la casa está en el enclave de Bel Air con vistas al horizonte de Los Ángeles, las montañas y el océano, y es sin duda la mansión más lujosa que jamás haya vendido en los Estados Unidos. Número 13. Tahoe Wain. Tahoe Wain, que significa utopía, es la mansión más costosa de China, y es realmente una propiedad impresionante ubicada en una isla en medio del lago Dushu en Shushu. Se vendió recientemente por un precio de 154 millones de dólares estadounidenses, después de tomar tres años para construir, en sus más de 72.400 pies cuadrados de superficie. Hay 32 dormitorios y baños, todos los cuales se han orientado en dirección sur para que se beneficien de la luz natural y las vistas al lago cercano. Todo el lugar ha sido decorado con arquitectura tradicional china. Hay cientos de obras de arte, una bodega, una piscina de borde infinito y 1,6 acres de jardines perfectamente cuidados y bordeados de canales, puentes y árboles, y es parte del patrimonio mundial de la UNESCO, y fue diseñado con los principios del Feng Shui, exactamente lo que esperarías de una mansión china. Número 12. Villa Leopolda. Ubicada dentro de 18 acres de tierra en la Ribeira Francesa de Villa Leopolda, fue construida entre 1919 y 1931. Compuesta de dos casas de huéspedes alrededor de la estructura principal, el acceso a los distintos pisos y habitaciones se realiza a través de una serie de escaleras exteriores. Hay una serie de canchas deportivas, una gran piscina y jardines paisajísticos que requieren un personal de tiempo completo de 50 jardineros para poderlo mantener. El interior está compuesto por 19 habitaciones, cada una de las cuales tiene un baño privado y una terraza al aire libre. Varias cocinas y una sala de cine, una bolera y tres comedores. Hay más de 80 mil pies cuadrados de espacio en el edificio en sí y es el epítome. Villa de Leopolda es actualmente propiedad de Lily Zafra, quien supuestamente pagó tres cuartos de mil millones de dólares por él. Lo más probable es que solo haya subido de valor a partir de ese momento. Ha habido nuevos rumores de que desde entonces ha cambiado de manos y se menciona a Bill Gates como uno de los posibles nuevos propietarios. A menudo es visto visitando la casa palaciega, pero aún tiene que confirmar o negar si esto es cierto. En 2008, un multimillonario ruso estaba en una etapa avanzada para comprar la mansión, pero tuvo que retirarse porque no podía pagarlo y perdió su depósito de más de 35 millones de dólares. Número 11. Pentsmore. Hay innumerables ejemplos de preparadores del mundo que gastan todo lo que pueden en mejorar sus casas. Prepárese para el fin del mundo, pero hay un lugar en las montañas de Ozark de Highlandville, Missouri que la lleva a las cosas a un nivel completamente nuevo conocido como Pentsmore. La mansión fue diseñada y construida por Stephen Thuff, quien trabajó anteriormente para la NASA y la CIA, y presenta a él puestas en su lugar son diferentes a todo lo que se encuentra en que cualquier otra casa. La propiedad de 72 mil pies cuadrados tiene 13 dormitorios, 14 baños y ha pasado por varios rediseños desde que comenzó la construcción, lo que significa que aún no está completamente terminada. Se dice que la estructura es resistente incluso a los tornados, huracanes y terremotos más poderosos. En una entrevista, Stephen menciona que cuando esté completo, el edificio debe ser lo suficientemente resistente para soportar 2 mil años, ya que también es resistente al fuego, resistente a insectos, a prueba de balas y bombas. Eligió la ubicación debido a las relativamente pocas regulaciones que tenía que cumplir, y se cree que está usando como prueba de concepto para probar nuevas tecnologías que se pueden incorporar en los diseños de masiones del futuro. También hay una serie de rumores sobre Pencemore especialmente debido a sus vínculos con la CIA. Algunos creen que está siendo destinado en la ubicación para el presidente en tiempos de emergencia, y por otro lado sugieren que hay un ferrocarril subterráneo secreto para permitir el acceso sin que las personas en la superficie sepan quién va o viene. 10. Casa Encantada Casa Encantada en Bel Air, California, se puso en el mercado en octubre de 2019 por 225 millones de dólares, que en ese momento la convirtió en la propiedad más cara en ventas en los Estados Unidos. En medio del interés de los multimillonarios como Jeff Bezos, pero lo que hace que esta mansión sea tan especial es que fue construida en la década de 1930 para la viuda de un fabricante de botellas de vidrio, una estructura en la que no se escatimaron gastos para hacer esta tan lujosa propiedad de inspiración georgiana. Construida en forma de H, tiene 60 habitaciones, que ofrecen una variedad de vistas al paisaje circundante, una sala de recepción con techos de 18 pies, un comedor, sala de juego, bar interior y varias salas de estar como cabría esperar de una mansión de Bel Air. También tiene una casa de la piscina con otro bar y una sala de proyección privada, una cancha de tenis, una cancha de baloncesto, jardín de rosas, invernadero y estanques Koi. La propiedad que una vez fue propiedad de Conrad Hilton tiene más de 35 millones de dólares en muebles internos, 8 acres de tierra y cada vez que se vendió en el pasado ha establecido el récord de la mansión más costosa. Es algo que parece apropiado para el hombre más rico del mundo. Número 9. Estanque de Farfield Los Hamptons En Long Island son famosas cosas como el patio de recreo de los ricos y de famosos. Pero si bien el área está llena de lujosas mansiones que la mayoría de nosotros solo soñaría con poder pagar, hay una propiedad que se destaca sobre el resto, Faithfield Pond, construido a un costo de 110 millones de dólares. En 1990 es propiedad del controvertido multimillonario Ir a Renard, y se cree que tiene un valor de más de 500 millones de dólares en la actualidad. Ubicado dentro de 63 acres de valiosos terrenos frente a la playa de Los Hamptons, la mansión de 62 mil pies cuadrados cubre más de un acre y medio de espacio interior, así como la casa principal gigante. También hay una casa de juegos, y no una, sino dos casas de piscina que agregaron otros 40 mil pies cuadrados de espacio interior. Pero eso es solo el comienzo de la extravagancia que se muestra aquí. Hay un estimado de 21 dormitorios, 218 baños, 12 chimeneas, un comedor de 91 pies de largo, y tiene una cancha de baloncesto, dos pistas de bolos, una sala de billar, dos canchas de tenis y una cancha de squash, así como una pantalla de 164 asientos, una habitación con garaje con capacidad para 100 automóviles y un jacuzzi de 150 mil dólares. La casa es tan valiosa que la factura anual de impuestos de Renard solo por esta propiedad se estima alrededor de 650 mil dólares, lo que sería suficiente para comprar dos casas normales prácticamente en cualquier otro lugar del país. Constantemente más personas se suman a nuestro equipo. Para asegurarnos de brindarle mejor contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Número 8. Gemini. En la isla de Manila, al sur de Palm Beach, Florida, es una de las megamansiones más caras y más grandes de América, llamada Gemini. Se pusieron en el mercado de 2017 por 195 millones de dólares, y aunque no se vendió eso no lo hace menos impresionante. La familia que actualmente la posee compró la propiedad de 62 mil pies cuadrados en la década de 1980. Desde entonces ha reconstruido completamente la casa principal y ha agregado un jardín botánico que contiene más de 1.500 especies de diferentes plantas y árboles. Para los momentos en que las 21 habitaciones no sean suficientes, Gemini también viene con una casa de huéspedes de 7 habitaciones, dos cabañas y un bloque de apartamentos para el personal, a los que se puede acceder a través de un túnel subterráneo al otro lado de la isla. En 16,6 acres de tierra hay un pudding green, una piscina grande, una casa gigante en el árbol para niños, un muelle para un bote, una cancha de baloncesto y mucho más. Adentro hay varios comedores y salas de estar, una sala multimedia, tres bibliotecas, oficinas, una gran cantidad de terrazas, dos ascensores y una enorme bodega. La isla se beneficia de su propio microclima, pero tiene temperaturas mucho más cálidas que las áreas circundantes, lo que convierte a Gemini en una mansión verdaderamente tropical. Puesto 7. The Pritzker State Esta es una de las residencias privadas más grandes de la ciudad. Pritzker es uno de los herederos del imperio hotelero Hyatt. La construcción de su nuevo hogar no fue del agrado de sus vecinos y a menudo se le conoce como el Gran Hyatt Bel Air. Cuenta con una casa de invitados, una casa de piscina y una residencia para el personal que trabaja en la propiedad. Hay dos niveles de sótano que contiene una sala de juegos, una bolera, un vestíbulo y una sala de entretenimiento, con un bar y oficina, mientras que en los niveles sobre el suelo hay una biblioteca, un gimnasio, un spa, un salón de belleza, una cocina que es más grande que encontrarás en la mayoría de restaurantes, una piscina gigante y también hay una cancha de tenis y dos estacionamientos, uno que tiene para guardar 60 autos a un lado de la propiedad y otro que es secreto y está bajo tierra. Toda la propiedad es calentada y enfriada por sistemas geotérmicos con un control de clima e innumerables paneles solares, con iluminación de bajo consumo. Al menos se ha hecho algún intento para reducir la huella de la propiedad. Puesto 6. Modern Versailles. Puede tomar mucho tiempo construir una mega mansión y los propietarios a menudo tendrán que esperar varios años hasta que su nuevo hogar esté listo, para mudarse a quizás el proyecto más ambicioso de todos. Se conoce como Modern Versailles y a pesar de comenzar hace más de 15 años, aún no se ha completado. Esto se debe en gran parte a que después de la recesión de 2008, los propietarios se encontraron con pocos fondos para continuar con el proyecto y también porque resultó ser muy complicado construir basándose en el Palacio de Versailles en Francia. Pero siendo construido en Windermere, Florida, eventualmente se convertirá en el hogar de la familia de las gaviotas que hizo su fortuna vendiendo tiempos compartidos. El primer paso fue crear una colina artificial en 10 acres de tierra, frente al lago, y luego se sentaron las bases para lo que será una mansión de 85.000 pies cuadrados. Habrá 11 cocinas, 14 habitaciones, 3 piscinas cubiertas, 2 piscinas al aire libre, una sala de videojuegos y un salón de baile con capacidad para hasta 1.000 invitados. También habrá una sala de cine de dos pisos, un enorme acuario de peces tropicales, dos canchas de tenis, un jardín e incluso un ascensor que va desde el dormitorio principal hasta el armario. Todo basado en el diseño del Palacio Real de Versailles. Los materiales utilizados para construir la mansión no son baratos. La madera, por ejemplo, es parte de la última caoba brasileña legal, que costó 4 millones de dólares y también se tuvo que importar una cantidad asombrosa de mármol. Cuando esté terminado, será una de las mansiones más grandes y valiosas de los Estados Unidos, pero incluso en su estado inacabado eclipsa prácticamente a todas las demás propiedades. Puesto 5. Mesavista Beach Ranch Bund Pickens era un magnate del petróleo que presidía un fondo de cobertura, que se hizo cargo y asaltó agresivamente empresas en la década de 1980. Ganó enormes cantidades de dinero en el proceso de todas las cosas y usó su riqueza para comprar su verdadero orgullo, el Mesavista Ranch, que se encuentra dentro de un terreno de 100 millas cuadradas en Texas. El edificio en sí abarca más de 30.000 pies cuadrados, tiene paneles de madera tallada en todo un comedor con capacidad para 40 personas y un cine en casa de 30 asientos que tiene una sala de palomitas de maíz. Las paredes están cubiertas con obras de arte costosas y hay innumerables candelabros que cuelgan de los techos. Hay cuartos para invitados, suites VIP y un pub de estilo británico y un gimnasio de salud. Hay una casa en el lago de 110.000 pies cuadrados que está rodeada de agua proporcionada por un acueducto. Bund era tan fanático de la casa que hay una perrera de dos pisos donde se mantienen 40 perros de casa. Mientras que es posible que esperes ver muchas de las comodidades en el rancho en otras mansiones también, pero hay una cosa que sería difícil de encontrar en cualquier otro lugar y es su propio aeropuerto, que tiene como función principal que los invitados puedan entrar y salir cuando le necesiten. Hay camiones de bomberos disponibles en caso de que haya un problema y una flota de vehículos para que se pueda llegar a la gente a la parte principal del rancho y de regreso a otra estructura sorprendente en el rancho. Es una pequeña casa de marco blanco. Esta fue la casa de la infancia de Bund. Su cuarta esposa la compró, la desarmó y la reconstruyó en el rancho como un regalo para él, algo que él dijo que le dio paz y tranquilidad en su vida tan agitada. Puesto 4. El Palacio Burbuja. Definitivamente hay algunas mansiones espantosas en todo el mundo donde los propietarios han ido un poco demasiado lejos en el diseño, pero no se puede negar que construir una casa multimillonaria ciertamente te da la oportunidad de experimentar con ciertos estilos artísticos. Sin duda la mansión más inusual del mundo es el Bubble Palace, cerca de Cairns en Francia, y fue construido entre 1975 y 1989, antes de ser comprado por el diseñador de moda Pierre Cardin, cubriendo un área de alrededor de 13.000 pies cuadrados. Hay 10 dormitorios, un hall de recepción y un salón panorámico. Todos ellos están decorados con obras de artistas de renombre. En otra parte del sitio hay una serie de piscinas y cascadas con su inconfundible forma de burbuja. Un anfiteatro de 500 asientos que mira al mar al Mediterráneo, que se dobla como un helipuerto y mucho más. Es la mansión más sorprendentemente y llamativa del mundo que se ve como una casa de un planeta alienígena, pero es tan único que tiene un precio igualmente asombroso en algún lugar de la región de 400 a 500 millones de dólares. Número 3. Arland Gate Mientras que es relativamente fácil construir una gran mansión en el campo donde hay muchos terrenos para repuesto en una perspectiva mucho más difícil adquirir, una casa gigantesca en el dentro de una ciudad, particularmente una que es histórica y muy buscada, lo que hace que Arland Gate sea aún más impresionante. La mansión que fue comprada por un empresario chino a principios de 2020 por más de 262 millones de dólares con vistas a Hyde Park en el centro de Londres y es con mucho la casa más costosa que se vendió en el campo construida sobre bienes raíces de primera. Una vez fueron cuatro casas separadas antes de que todas se combinaran y la mansión resultante es simplemente increíble. Cubre 62 mil pies cuadrados, la casa de 7 pisos tiene 45 habitaciones, incluidos varios camarotes grandes, 20 habitaciones, piscina en el sótano, un spa y un gimnasio, un garaje de estacionamiento subterráneo, un ala separada para el personal y varios ascensores para que los huéspedes accedan a los pisos superiores. El interior fue concebido por el diseñador francés Alberto Pinto e incluye candelabros ornamentados, gran desvidez con incrustaciones de joyas e incluso chapadas en oro de 24 kilates. Hay más espacio en la mansión que la superficie de un campo de fútbol y si los precios de las propiedades en la ciudad siguen siendo la misma dirección, pronto podría convertirse en una de las casas privadas más valiosas del mundo. Número 2 The One Desde 2003 el exproductor de cine Neil Niamay ha estado trabajando en un nuevo proyecto que si todo sale bien estableceremos el récord por la casa más cara que jamás se haya vendido en los Estados Unidos. Conocida como la que está en un terreno privilegiado en Bel Air, California y es tan futurista como cualquier mansión que jamás se haya visto. Con una superficie de poco más de 100 mil pies cuadrados, The One tiene 20 habitaciones, 30 baños, 5 piscinas y un estacionamiento para 30 autos, una bolera y la bodega que puede contener más de 10 mil botellas. También hay una sala de cine de 36 asientos, dos grandes comedores, un restaurante completamente equipado, cocina de calidad y lo más sorprendente de todo, su propio club nocturno. Algunas de las paredes interiores están hechas de tanques con medusas, tiene su propio foso y los vecinos en la misma calle incluyen a Jennifer Aniston y Elon Musk. También hay un gran casino en la propiedad y un diseño minimalista en todas partes. Con paredes de mármol y paneles de vidrio transparentes si vas al techo, disfrutarás de la vista del océano pacífico, el horizonte de Los Ángeles y las demás urbanizaciones. Las personas que viven cerca no pueden evitar mirarlo y sentir que se parece a una nave espacial que está en lo alto de una de las colinas de California. Teniendo que pedir un préstamo de más de 80 millones de dólares para construirlo, Niaméi espera que resulte relativamente fácil de vender. Una vez que esté terminado, pero con un precio inicial de 500 millones de dólares no hay muchas personas que puedan pagarlo. Número 1. Antilia. Aunque técnicamente no es una mansión en el sentido tradicional, Antilia es la propiedad residencial privada más grande y cara del mundo. Está en Mumbai, India, y es propiedad del empresario multimillonario Mukesh Ambani y su familia. Aunque mira hacia alguno de los suburbios más pobres del mundo, se rige como un monumento de la riqueza y exceso. La casa tiene 27 pies de altura y tiene más de 400 mil pies cuadrados de espacio interior. Hay un garaje para autos con espacio de 169 vehículos, un teatro de 80 asientos, un spa, un templo, tres helipuertos en el techo y varios jardines en terrazas. Cada piso tiene techos extra altos. De hecho, tienen la misma altura que los pisos de un edificio normal y ha sido diseñado específicamente para resistir terremotos de gran magnitud. En la parte superior, los seis pisos son un área residencial de piso completamente privado, mientras que los de abajo son donde se hospedan los huéspedes e incluso tienen su propia heladería. El garaje para automóviles se distribuye en los seis primeros pisos y para cuidarlo, el séptimo piso tiene una estación de servicio de automóviles dedicada. También hay una sala de nieve donde las paredes liberan copos para ayudar a mantener a las personas frescas en el caluroso verano indio. Como era de esperar, la construcción de esta mansión rascacielos fue controvertida y hubo una serie de demandas para tratar de evitar que sucediera. Finalmente fue completado en 2011. Actualmente tiene un valor estimado de poco más de 2.200 millones de dólares, lo que lo convierte en la propiedad más valiosa. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para no perderte los siguientes videos. También puedes seguir viendo más videos en nuestro canal. Hasta la próxima.